Oye que me cuadro tu talla, por eso voy a descargar contigo Hasta afuera, y hasta afuera ¡Vamos! Me cuadro tu talla, por eso voy a descargar contigo ¡Dinga! Hasta afuera, que tú sabes Hasta afuera ¡Vamos pa' allá! Que entren todos por el patio de mi casa Traigan todo lo que quieran, vamos a darle con confianza Ya no perdamos el tiempo, con los lag en la nevera Que hoy lo que traigo es party, gozadera, y hasta afuera ¡Vamos pa' allá! ¡Sí! Por eso voy a descargar contigo ¡Contigo yo! ¡Hasta afuera! ¡Hasta afuera! Hasta la hora que tú quieras Por eso voy a descargar contigo ¡Hasta afuera! ¡Hasta afuera! Sé que existen decepciones y muchos dolores que lamentas Pero conmigo vas a perdonar y te vas a olvidar de esta tormenta ¡Vamos a vivir el momento! ¡Que se te suda la cabeza! ¡Ay, maní, vete conmigo! Que ahora es que la fiesta empieza ¡Vamos pa' allá! ¡Uh! Tú no querías vacilón ¡Vaya! Y con el vacilón Con el team ahora Pa' ser lobo que da la gana ¡Me voy a descargar contigo! ¡Vamos! Por eso voy a descargar contigo ¡Oh! Ya empezó la fiesta y pegaste Que no laguetan en la nevera Tú sabes que conmigo Tú sabes que conmigo está afuera ¡Pero te voy a descargar contigo! ¡Por eso voy a descargar contigo! ¡No! Me voy a descargar contigo porque me gusta tu talla Si a ti te encantan mis cosas ¡Pero te voy a descargar contigo! ¡Por eso voy a descargar contigo! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Me da alegría! ¡Dinga! ¡Dinga! ¡Oh! Me voy a descargar contigo! ¡Oh! ¡Ay! Tú no sabes nada ¿Cómo a pasar alguien? ¡Pero vamos a juntar un baile! ¡Oye! ¡Dinga! Me voy a descargar contigo! ¡Es que no para hasta que hamedas. ¡Oye! ¡Y de madrugada! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya! ¡Répite otra vez! ¿Cómo a pasar alguien? ¡Sin amargo! ¡No vamos a juntar un baile! Vamos que nos fuimos de parranda Para hacer un party en Chevrolet Vamos a pasar a alguien Pero vamos a perdernos Por eso te mundo diciendo que Calienta, calienta Que va a perir Que te empieza ahora Pero como te pino yo no sé Con la punta en pie Calienta, calienta Así que cuídate Que te empieza ahora Pero como te pino yo no sé Ay Dios, calienta Calienta, calienta Ya que la ruta está buena Calienta, calienta Sabrosa y bien chévere Que te empieza ahora Bailando un tajose Y ae María Belén Calienta, calienta Calienta, calienta Que te empieza ahora Pero como te pino yo no sé Mano pa' arriba Cuba Vamos pa' allá Que te empieza ahora Trabajan de rey maldá Que te empieza ahora Trabajan de rey maldá Que te empieza ahora Que te empieza ahora Danila Clave Trabajan de rey maldá Crabajan de rey maldá Josep Banjo en Perú Que te empieza en Francia Italia Alemania Colombia Que te empieza ahora Ecuador México Trabajan de rey maldá Y mi gente de Cuba Ahora se hago la punta de pie Esto empieza ahora, pero como termina yo no sé ¿Qué es la lanzadera?